señores la primera vamos a pescar de día y de noche voy a reunirme con unos amigos en el lugar de pesca un lugar muy bueno para la pesca de carpas vamos a pescar de día y de noche noche y día le voy a estar mostrando las técnicas que uso le voy a estar mostrando las cañas el equipo que estoy usando le voy a mostrar todo, el anzuelo la masa, voy a hacer la masa todo lo que utilizo para la pesca de la carpa y nada, vamos a ver como nos va bueno señores, gracias a Dios me estaba pasando llegamos al lugar de pesca vamos a ver, a ver como nos trata a ver si a ver si tenemos alguna suerte aquí es el lugar de pesca aquí vamos a estar pescando nada, vamos a ver ahorita le vamos a dar ni dormiste no dormí yo dormí que nomás con una pinche hora no, yo no mis chiquillos no dejan dormir gustan de vacaciones no dormí, no dormí estamos aquí otra vez yo he venido en el verano aquí o no? no aquí? no el año pasado no? si, nada más el año pasado sí nada más el año pasado no 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 pedo no que esa madre este este voy a ir sus congelar porque no se no se hunde no se no se no se ok ahí es ¡Gracias! Vamos a hacer la masa señores Vamos a usar avena 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 Harina de maíz Esta se usa para hacer tortillas Sí, mero Hoy vamos a usar este que es Berry Que son moritas Vamos a ponerle este ¿Ves? ¿Este encargaste no, Manny? El Berry Este es bueno El Berry que son moritas Y maíz Elote pues Son los cuatro ingredientes que vamos a usar Vamos a vaciarle Y vamos a mezclar Así, miren Ahí quedó la masa Fácil ¿Ya vienen a buscar los mochis? Sí Ok ¿Veis? Ok 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 ¿Qué pasa? Hola que tal señores pescadores Otro video más para el canal Vamos a hacer Carb fishing nocturna Bueno de mato Señores la primera Señores la primera De compa chuchín Ahí está Hijo de su madre Que suena ese carrete señores Míralo Ahí está señores Esta pinta buena mañana señores No tiene ni cinco minutos ¿Verdad? No Cinco minutos ¿Por qué vas a ir ahí? ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué hermosa! Señores la primera La primera Cinco minutos tenía Cinco minutos Se activó esta Está re buena esta Sí va a estar Va a estar bueno esto Vienen señores la primera La primera carpita Ahí está Carb fishing de noche Ahí está la primera Se va Cinco minutos tenía Y se activó Ahora sí no me mojo Jejeje Se fue Se peló Se peló Se peló Se peló Se peló Se llevó todo Mira No manches Están bien Están bien grandotas pues Jejeje Le viniste a donar Sí guaguas Ahí está Mira Ahí está Ya está Ahí está Ya está Ya está ¿No? Sí Uno grande Uno grande La tercera Una que se me escapó Bueno Esa Esa Bien Y Es que Mi gotem Yo He ¿Viste más o menos? Si, va a llevar todo esto. ¿Viste? Si. A ver si va por abajo. ¿Viste? Es una Royal, man. ¿No? Si, güey. No mames. Aquí viene, aquí viene. ¿Neta? Azul, güey. Es una Royal. ¿Qué? Es una Royal. No mames, güey. No mames, güey. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, señores. Ahí está. No mames. Mira. Es una carpa grande, güey. Es una carpa grande, güey. Sí, carpa. ¿Viste, güey? Sí, la cara grande. Ponla la cara. La primera? Sí, hay una gran carpa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Miren, señores! ¡Bien rayado, bro! ¡Miren! 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 ¡Una carpa de espejo! ¡Una carpa royal! ¡Qué chulada! ¡Miren! ¡Puedes hacer una foto! ¡Miren! ¡Perra, eh! ¡Las fotos! ¡Miren! ¡Esta no sale! ¡Una, dos, tres! ¡Una no sale siempre! ¡Otra! ¡Se dejó venir a royal! ¡No manches! ¡Ahí está la de... ¡Ahí está la foto! ¡Sí! ¡No! ¡Está ahí en ese! ¡Ahí está la de Martín! ¡Ahí sale! ¡Mira! ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí, señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la estrella, güey! ¡La mañana estrella sacó la mañana, güey! ¡Ya va a poner por allá! ¡No mames! ¡Gasas, güey! ¡Están muy cabrón para tocarla! ¿Cuántos gatos han sacado todos los gatos de terpia? ¡Sí han sacado como tres nada más! ¡¿De todo el tiempo?! ¡Sí! ¡Ahí en el pueblo River saqué una! ¡Todo! ¡Todo! ¡A liberarlas, señores! ¡A liberar esta hermosura! ¡Muy pocas veces salen de estas carpas! ¡Son muy raras! ¡Cabrón! ¡Nos vemos! ¡Kató! ¡Suscríbete al canal! ¡Cabrón, frágil! ¡No le dijeron! ¡Cuantos! ¡Cuantos! Está grande, ¿otra Royale? Parece, ¿eh? Parece, ¿eh? No, ya haría mucho esto No, no todo puede pasar No, bien peleadora No, bien peleadora ¿Está chiquita? Está chiquita, pero bien peleadora ¿Cuál chiquita está buena? Una más, señores Corre, Manny Estaba llevando a la caña de Manny Ya parará ¿Está activado, señores? ¿Está pelado? No, sí, se fue Otra más, señores, miren Aliderarla Siguen cayendo ¿No te quieres ir? Ahí va Ahí se fue, señores Este es el cebador que estoy usando Un cebador plomeado Con resorte Para que se agarre la La masa Y el High Reef que uso siempre El que hago Anzuelos Número 4 Especiales para la carpa Y nada Es lo que estoy usando El equipo que estoy usando Ahí, güey Mis cañas 10 pies 3 libras Los carretes Shimano 10 mil Y 14 mil Las líneas Bray 40 libras Y 30 libras También Hilo trenzado Las alarmas Unas Delky XT Plus Ahí están Ahí están Ahí están Ahí está otra más señores, pescadores Ahí está la hierba, hay muchísima hierba ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? Una más señores Una más Tengo que sacar rápido porque no se va a las hierbas y ha perdido como 6 Señores, con esta me despido Con esta carpita Vamos a regresar Y vamos a Solo usé maíz Maíz natural Elote Voy a regresar con Maíz artificial o O boilies O cualquier cosa Están gorditas Así quedó nada más Vamos a seguir Aquí está señores La última No, están preñadas Sí, ¿no? Sí Están preñadas Ahí estamos Hasta la próxima Fichi con Martín Ahí está su canal en YouTube Manny Fichi Salud Ahí mero Nos vemos pronto Fichi con Martín